El Tribunal Federal Electoral le negó el registro al partido que está encabezado por Margarita Zavala y Felipe Calderón. Ante esta negativa nos ponemos a pensar, ¿será por qué es el eterno enemigo de don Andrés Manuel López Obrador? ¿Y por qué el Tribunal Federal Electoral, que sabemos que es uno de los más corruptos, lo otorgó el registro a diversos partidos que desde antes habían manifestado que estaban a favor de la izquierda que el día de hoy nos gobierna? Se le hace un llamado al Tribunal Federal Electoral para que se abstengan de que con argumentos poco éticos y jurídicos se haga la negativa a una verdadera oposición que necesita el día de hoy todo el Estado mexicano.